¡Suscríbete al canal! Frank, supongo que es una broma. Frank, necesitas un proyecto. Empezaremos a cultivar un huerto. No pienso cultivar nada. El objetivo de mi programa es mejorar tu salud. No quiero morir por comer hamburguesas que subsistir a base de coliflor. El viernes celebran una de esas grandes galas benéficas a la que irá toda la gente pija y estirada de por aquí. Suena horrible. Sí. ¿Quieres acompañarme? Sí. Esta gente está forrada. ¿Sabes lo que es robar? No tengo una opinión al respecto. Veamos de lo que eres capaz. Según tus antecedentes, te detuvieron por posesión de objetos robados. Me especialicé en joyas. Ha sido tu mejor tiempo. Le estoy cogiendo el truco. Vamos a arrasar. Empiezas a caerme bien. Gracias, Frank. Es hora de ponerte el enema. He llevado una vida muy azarosa. ¿Le necesito? ¿Para qué le necesitas? Es mi amigo. Un amigo para Frank.